...de la Cámara de Diputados de octubre de 1989, el Ejecutivo manda una iniciativa de ley para dar paso y concretar la nacionalización de la industria eléctrica, liquidando lo que quedaba de las acciones de las distintas compañías y dar paso a la creación de un nuevo organismo. La fecha con la que entró la iniciativa, cómo estaba la iniciativa, cómo se da la lectura en el diario de los debates también certificados, cómo pasa al Senado de la República y se instruye el Ejecutivo para dar paso a la creación de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, con patrimonio propio, porque para poder distinguir un organismo público ante un decreto administrativo debe de pasar también por la Cámara de Diputados que son los únicos encargados de legislar en materia de electricidad. decimos, ¿cómo es posible que un decreto administrativo modifique la ley del Servicio Público en el que el Ejecutivo? ¿Cómo pensar que un decreto administrativo modifique y cambie sustancialmente el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo? ¿Cómo permitir que pase esta atrocidad y ese abuso de la autoridad en una campaña criminal que nos han hecho a los que hemos generado la riqueza a lo largo de más de 100 años? De la campaña desmedida de las mentiras de Calderón diciendo que los dineros de los 42 mil millones es para los privilegios de los trabajadores, demostramos que ese dinero es para el subsidio a la tarifa eléctrica, demostramos el convenio de productividad también de todo el avance que llevamos, las licitaciones hechas para incorporar nuevas herramientas para el área comercial, como incrementamos la productividad con el mismo informe que presentó Calderón el primero de septiembre del año pasado a la Cámara de Diputados. Todo el trabajo que hicimos a lo largo de todos estos meses, la última Junta de Gobierno del 12 de junio, la orden del día, no aparece en ninguna parte que se haya discutido por la Junta de Gobierno la extinción del organismo público descentralizado. Explicamos como la misma Junta de Gobierno autoriza para meter la concesión para la red pública de telecomunicaciones y permitir que nuestra empresa capitalice la infraestructura para dar servicio de voz, datos, imágenes, servicio de internet, para capitalizar a luz y fuerza, pero también para dotarle de esa herramienta de la información a una sociedad hambrienta de recursos para poder salir adelante, compañeras y compañeros, y eso lo hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas.